Como no puede ser de otra forma Voy a hostear al guacho A Robles Que está de vuelta en Twitch Y es una gran noticia, coño Es una gran noticia Es una gran, gran noticia Que Robles esté de vuelta Ahí está el guacho A ver Con 40.000 personas Casi 50.000, enorme Uy, amigo, ¿verdad? Me encanta porque es su primer directo Está tranquilamente comiendo y viendo vídeos Es que es el puto amo Un cocodrilo Se equivocó de rol ¡No, amigo! ¡No! ¡Gref, papá! Gracias por ese costeazo Con 24.598, boludo Te mide eso la tula Se agradece una locura Muchas, muchas gracias, amigo De verdad Bienvenido a toda la gente Que viene de parte de Grecox Les doy un budín, amigo Un poco de budín Tomen Agarren Se va rápido Chau